Las largas filas de espera por oxígeno se mantienen en las empresas distribuidoras de este producto. La situación de contagios por COVID-19 ha elevado la demanda en el país. Cuando estuve cerca tuve que preguntar y me dijeron de que me esperara un momento que viniera con los números para poder hacer la fila y poder entrar. Muchas gracias. Yo desde las 8 y media. ¿Desde las 8 y media? ¿Estamos hablando de 3 horas más o menos? 3 horas. ¿Qué le han dicho los de la empresa? No, llevan un orden pero la fila estaba muy larga desde la mañana. Yo no estaba aquí, estaba muy lejos. Bastante y eso depende de la cantidad de tanques que vengan también. Hay personas que vienen por 4 o 5 tanques y eso aparte también. ¿En su caso veo que viene con dos tanques? Dos pequeños y uno de 150. ¿Pero está ágil la atención? ¿Qué le dijeron? Adentro es rápido, el problema es afuera. Ya adentro supongo que es por las normativas y todo y lo del COVID, por ejemplo, solo una persona puede pasar al retiro. Ya entonces por eso no vengo con nadie que me ayude y tengo que estar aquí pendiente de los tanques porque se pueden dejar afuera. Pero realmente tampoco como que ni bien ni mal. El más reciente informe del Ministerio de Salud detalla que más de 700 personas se mantienen con diagnóstico positivo de coronavirus en la nación, lo que evidencia un crecimiento exponencial de los contagios en el último mes. Marcos Medina, Noticias 12.